Amiguelas, si hay alguien bonito para bailar, yo me pongo a bailar. Eso es, ay, qué bonito. Así te quiero yo, así te has con Dios. Así te quiero yo, así te has con Dios. Quédeme como te quiero, como te has con Dios. Quédeme como te quiero, como te has con Dios. Así te quiero yo, así te has con Dios. Así te quiero yo, así te has con Dios. Quédeme como te quiero, como te has con Dios. Quédate como te quiero amarte, como te has conmigo Y si no me crees, vamos a te acuerdo Y si no me crees, vamos a te acuerdo Quédate como te quiero amarte, como te has conmigo Quédate como te quiero amarte, como te has conmigo Y si no me crees, no se me acuerdo Y si no me crees, no se me acuerdo Y no te quiero, no te amo Y no te quiero, no te amo Esa es la lucha, maestro No te llame la palpita Así te quiero yo, así te amo Así te quiero yo, así te amo Y no te amo Y no te amo Y no te amo Y si no me crees, no se me acuerdo Y si no me crees, no se me acuerdo Y no te quiero, no te amo Y no te quiero, no te amo Y si no me crees, no se me acuerdo Y si no me crees, no se me acuerdo Y no te quiero, no te amo Y no te amo Y no te quiero, no te amo Y no te amo Y no te amo Esa palpita Esa palpita Ya está palpita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!